Octavo informe de gobierno municipal, Municipalidad de Esquipulas La unidad de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad de Esquipulas es la encargada de adquirir los bienes, suministros y servicios para dar una respuesta positiva a las diferentes solicitudes que son recibidas. En el año 2020 se ejecutaron 1.834 solicitudes, 100 proyectos de dotación de materiales de construcción, los cuales son realizados de forma bipartita entre el COCODE y la Municipalidad. Se ejecutó un presupuesto de 13.841.551 quexal, lo cual contribuye al desarrollo del municipio. La Municipalidad de Esquipulas cuenta con una bodega municipal, la cual tiene la función general de recibir, registrar y almacenar materiales y suministros necesarios para el desarrollo de la ciudad de Esquipulas, por medio de los programas y proyectos con fondos recaudados. El proceso comienza a través de la unidad de compras, donde la bodega verifica el expediente si cumple con los requisitos de acuerdo a la solicitud de presidentes de COCODES, tanto como del área urbana y rural. Luego se procede a hacer la entrega de lo solicitado por la Municipalidad de Esquipulas. De esta manera, la Municipalidad de Esquipulas contribuye al desarrollo y crecimiento del tanto urbano como de las áreas rurales. La Municipalidad de Esquipulas, gracias al recaudo de tasas, arbitros e impuestos que nuestros contribuyentes pagan en Receptoría Municipal, estamos generando desarrollo, cumpliendo con nuestros servicios municipales y destinando los recursos en obras de infraestructura en la área rural y urbana de nuestro municipio. Recuerda que la Municipalidad con tus impuestos genera desarrollo en nuestro municipio.